muy buenas chicos y chicas aquí un día más en minifútbol esta vez os traigo la equipación de breakers respecto a la alineación del team shark lo que tiene es que he puesto a fusil en punta, he retrasado a lannister, la defensa del centro del campo y la portería sigue completamente igual y esta vez en vez de jugar una victory cup voy a jugar una liga en cap este es el torneo por así decirlo más difícil dentro del juego y nada espero que os guste y que disfrutéis del vídeo adiós vamos a ello vale vemos que los niveles no son muy altos nosotros con nivel 11 que esperemos que florence se porte bien y bueno un nivel 592 raro en empezar en un torneo con un contrincante parejo a tu nivel pero bueno tenemos ahí a bronal de la delantera y el señor francesca pierre galene y al look vemos que no corren mucho sus personajes tenemos el lannister por ahí suelto no llega la pelota lannister vamos o donel cortamos pelota grande o donel por aquí vemos que mis jugadores están un poco durmiendo aún cortamos buena esta vamos a ver si fusil inicia 10 ahí está primer goleito del señor fusili jugador que las estadísticas no me llaman mucho verdaderamente pero me chifla me chifla el color moreno de piel con con esas rastas amarillas espectaculares bueno vamos a ver qué de para el partido no creo que se nos complique mucho ya que el rival no es muy muy complejo pero bueno aquí está la primera que me como sin ningún tapujo chicos pero bueno vamos a seguir la mister en la parte de atrás creo que no me va a llamar mucho la atención la verdad de todas formas vamos a ver si cuela vale ha colado lannister perdemos pelota pero bueno aquí está fusili otra vez fusili falla no sé por qué lannister se ha desmayado pero no pasa nada vamos gruber corta bien subimos con el miro para lannister lannister espera que fusili se quede solo solo árbitro vale ahí la tenemos señor señor lannister no falla nunca y otro golito para nosotros 2-1 partido bastante tranquilo la verdad el primer gol me lo he comido no sé cómo pero bueno estaba bueno y para ser panaderos no está mal nos hemos comido hay un buen cruasán como montoya ya sabéis vamos a ver tenemos al señor es mirof vamos a enterarla por aquí un poquito ahí no sé qué le pasa a la mister y está un poquito torpe hoy ya el look y vale compra suelo no pasa nada primer tiempo bastante tranquilito miedo me dan los dos siguientes partidos cuando éste ha sido tan tan fácil pero bueno movemos un poquito el balón vale cantada con bronaldo veis que los jugadores son muy lentos para ser en torneo los peos muy lentos pues nada con el miro no lo cocinamos y ahí está otra barrita de pan para adentro por cierto chicos voy a comentar os tengo un grupo de facebook bastante activo no es mío pero bueno entré porque señor rossaldi me lo recomendó en uno de sus vídeos os recomiendo que os paséis por su canal y bueno la verdad es que yo perdí perdí un poco las ganas de jugar al juego pero a raíz de meterme en el grupo al ver que había gente activa y compartía impresiones sobre el juego la verdad es que me dieron ganas de volver a jugarlo y por eso estoy aquí y nada os animo a que os paséis os dejaré el link en la parte de abajo y espero que lo paséis igual de bien que lo paso yo un 32 no entiendo esto que está pasando pero bueno señor ya lu se lleva una tarjetita a su casa vamos a ver no la queremos liar partido que parece fácil porque se está complicando no se complica la nister y la nister el señor la nister como siempre dos colitos que se lleva para casa vale o don el tocamos un poquito para que atrás abrimos a ver si buen pase fusil y se queda parado bueno primer partido con un 63% que lo hemos sacado ya te digo un rival muy asequible un sobrecito azul dos cartitas de esa él y jugador que lo he subido pero no tengo ni idea de cómo es la verdad a ver que nos toca 1-0 de philips esperemos que nos toque la chica y no el t-rex porque si no vamos a pasar un poquito mal 613 otro rival asequible dentro de lo que cabe y veremos que nos depara esta una alineación la mela de siempre 4-4-2 y ya va a jugar con una 3-4-3 un gillian en la parte de arriba con sadio y mitchell no me va a haber mucho caso juraría que sadio no es delantero o igual me estoy confundiendo con mario en este caso es lo que os dije en el vídeo anterior cuidado cuando os saquéis con la defensa en este caso ya te digo no me parecen rivales muy muy peligrosos pero bueno por si acaso vamos a ver O'Donnell un toquecito se queda ahí vamos Janlub buenas al suelo nada no quiere entrar chico no quiere entrar vamos O'Donnell a Júpiter se fue a Júpiter ese balón vamos vamos a intentarnos adelantarnos lo antes posible no queremos sorpresas vaya por Dios bien vamos rápido salimos rápido Granister recupera Fusili vamos Fusili prepara una de las tuyas nada 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 este jugador cuando me lo encontraba al principio del juego me daba miedo porque eran bombas lo que lanzaba no eran tiros eran bombas pero bueno no parece que quiera participar mucho en el tema el tío vamos a ver Granister falla otra vez recuperamos la bola Janlub cruzala palo Fusili esto no quiere entrar chico no quiere entrar a primera parte y no entra ni un balón super interesante lo que hemos dicho intentar siempre marcar primero cuando jugamos contra equipos así en estos torneos aunque ya te digo que los puntos no son tampoco nada del otro mundo vamos a ver Smiroff nada al suelo buena Álvarez y abrimos el partidito así bueno Álvarez ahí un besito para todos vosotros acordaros de suscribiros si no estáis suscritos y de darle un like si os ha gustado vamos a ver señor Lannister recuperando bola buena compra suelo se va para el suelo otra vez Odonel buena barrida tío vamos esperamos que se desmarque no se desmarcan no sé que les pasa a los pobres hoy tío pero bueno vale aguntamos abrimos centro faltita wow vamos a ir por aquí y al palo vale chicos vale 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 Fusili se estrena con otro golito también 2-0 ya os digo partido bastante bastante fácil no quiero hablar mucho por si acaso pero bastante fácil y bueno así hablando del rival lleva un jugador que me encanta no sé si lo habéis probado Kylian Mbappé jugador bastante rápido otro jugador que me chifla por su aspecto ya lo traeré en uno de los vídeos y nada sobre todo eso un jugador muy rápido ya os digo me encantan los jugadores rapidísimos vamos Smiroff podías haberla liado tío vale la puedes liar perfecto 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 bueno pues pasamos a finales vamos a ver como se depara la final un 64% 8 tiros a puerta contra 2 de 2 tiros con un 36% me ha medido un gol pero bueno parece que es un torneito un poco asequible ya veremos que bestia nos ponen aquí al final sobrecito Tanaka por aquí nuestro amigo Park que también lo traeré un personaje con un tiro bestial y Bayer que personaje que no he probado no puede decir nada vamos contra Norma que ha ganado 4-3 a ver que nos depara Norma que puntuación tiene y si 191 otro rival un poquito más alto que los demás pero también asequible no sé si en este partido tendremos que utilizar el modo Saiyan un Lannister 78 puntos ojito con esa delantera y el señor Wong al principio también buenos tiros vale esperamos a Smiroff Smiroff compra suelo bueno podemos coger partido no quiero que se me complique tampoco vamos a esperar a tocar bien la bola vemos que mis jugadores están un poco desaparecidos atentos donde están todos mis jugadores ahí en línea recta y arriba vale cantada cantada buena no guac pase un poco chungo vale está ahí Lannister solo Lannister solo y Lannister no perdona gracias Lannister por existir tío primer golito en la final vamos a ver si se aguantamos prendemos un par de goles más vamos a Álvarez Álvarez es un personaje que os recomiendo que probéis yo no lo jugaba lo vi recomendado en el grupo de Facebook y la verdad es que desde que lo he probado está no tengo alguien en el equipo no falla vamos Lannister buena chavales el segundo para adentro tenía una tensión acumulada los últimos torneos que he jugado desde que han metido la nueva actualización la verdad es que no he tenido mucha suerte no uff vemos que ha sido fuera ha sido fuera y me va a pitar penalti pero bueno desde la nueva actualización me han dicho que como que los los personajes son un poquito más difíciles bueno si le metemos un poco de emoción en la final si la puede tener vamos fusil y desmárcate tío no se desmarca tío vale 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 recogemos un centrito Lannister bueno pues eso que los contrincantes como que han cambiado su forma de jugar tengo un compañero en el grupo de facebook que es una bestia subió hace poco una noticia en la que literalmente ganó 63 partidos seguidos veré a ver si nos quiere contar el truco y y nada para compartirlo a ver si a ver si conseguimos nosotros una racha tremenda como esa increíble la racha ni imaginarme la puedo pero bueno vamos a terminar esta partidito a ver a ver un fusil y desmárcate tío buena grande 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 vamos chavales que se viene el tornito para casa bien buena esa falta bonja ahí abrimos lateral pegamos un poquito bien tocamos smiroff solo otra vez vamos a probar uuuuy el lion para esa bestia que no vea lo que corre abrimos un poquito la banda otra vez esperamos que suba y vamos a probar la técnica de que no ha salido frenalo 82 vamos a intentar aguantar no queremos sustos no queremos sustos grandes miros desde el otro lado doner control doner que pasa aquí no cambio el jugador que no era vale de lion sale un poquito vamos a esperar a ver si se desmarcan se están desmarcando se están desmarcando vamos lanister tú no fallas tremendo chavales 92 no falla lanister siempre terminando el vídeo marcando gol jugador especial y bueno pues aquí nos llevamos una ley en cup y bueno he cambiado un poquito he puesto a fusilli para que para variar un poco la animación que verdaderamente es el único jugador que he variado he puesto a fusilli en la parte de delante y a lanister en donde juega messi un 68% 6 tiros y ellos un 32% y un tiro un gol pero bueno lo importante es que nos hemos hecho otra vez con la victoria 149 puntos arriba y 12 puntitos de Stoyer voy a mejorarlo vale para que lo veáis el señor Stoyer es centro campista vale aquí no lo vamos a mejorar por ahora vale Stoyer vemos que tiene bastante igualdad tanto en tiro pase como sprint entrada y aguante lo mismo no es un jugador así igualado podría ser interesante lo estuve probando igual con la mejora lo meto en el 11 a ver qué tal por Jan Luke que Jan Luke tiene más pase tiene dos puntos de pase tiene un poquito más de aguante pero yo creo que sería una buena oportunidad para probarlo lo estaré probando fuera de lo que es de la grabación y os comentaré si veo que tiene algo interesante os lo traerá al canal ¿de acuerdo? y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo acordaros de darle me gusta si os ha gustado y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós vamos a ver vamos a ver